Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del unboxing del eSportTiger. Recuerden suscribirse y dejar su like, que siempre apoyan una banda con eso. Y también les quiero contar que pueden encontrar este contenido y mucho más en twitch.tv barra el tido de los goles todos los días a las 14 horas. O si no, acá en YouTube, lunes, miércoles y viernes a las 18 horas, videos de unboxing, reviews y capaz que alguna que otra vez algún video de Fortnite. Así que nada amigos, gracias por ver el video y los dejo en el unboxing. Bueno, y después me llegó el eSportTiger, que este lo compré en Amazon. Ahí les muestro todo de eSportTiger. Pero no. De Odisea, ¿qué es Odisea? Este es el verdadero plato de la noche. No, Retragon con HyperX son los peores pads que se pueden conseguir. Mira, linda bolsa es la que viene, ¿eh? Como que viene como en una cosa de estas. Vaya, me ocurre a caucho. Bueno, ahora estoy usando el Minerva. El Minerva es muy buen maupad, ¿eh? El que quiere la imitación perfecta del showy divina, yo creo que el Minerva es la opción. Bueno, vamos a dejar la caja acá en la colección. No saben lo que es mi colección de maupads. Nunca creí que iba a vivir a base de maupads. Y el Cielo Gravity es muy bueno. A mí me gusta mucho el Cielo Gravity. ¿Qué? Oh my God. Mirá, me sorprende la superficie. No sé si... No creo que se note la cámara. Pero es súper rabber esto. Los pad custom, Deggy Rayman, nunca lo creo. Holy shit. Este es uno de los pad que más me gusta. Estéticamente, yo ya lo había probado. Probé el celeste. Y es uno de los pad que estéticamente más me gusta. Está muy lindo. Está muy lindo. Ey, muchas gracias por ver este video. Recordá que suscribirte y dejar tu like ayuda muchísimo a mejorar el contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!